La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de esta batalla. Y el almirante Medino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general Rastrero. Que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado delicto general del cabinero. Ante estos hechos, solo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo, que tengo la certeza, que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el climen, ni con la fuerza. La historia es nuestra, y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron. La confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. que empeñó su palabra y que respetaría la constitución de la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la que le enseñara a Snyder, y que rejimara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para a veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le propone. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gracios adultos frente al silencio que tengan la obligación de protegerse. la historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mitral tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán haciendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que era el hermano que vino y que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse razaña y acribillar, pero tampoco puede evitarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe que en Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición depende de su lera. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes salameras por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras y tengo la certeza de que en ese edificio no seré malo. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!